Un saludo revolucionario para todo nuestro pueblo y lamentablemente tenemos que interrumpir las jornadas dominicales que toda nuestra familia asume para descansar, para compartir, para informarles y compartir con ustedes todo un grupo de elementos sobre sucesos que han estado aconteciendo. En el día de hoy, como explicaba la periodista Alin, tienen que ver con todo un nivel de provocaciones sistemático, escalado, que ha estado promoviendo la contrarrevolución en estos días. Bueno, ¿en qué antecedentes nosotros tenemos de la situación que estamos viviendo? Bueno, hemos sido honestos, hemos sido diáfanos, hemos sido claros y en todo instante le hemos estado explicando a nuestro pueblo las complejidades de los momentos actuales. Yo recuerdo que hace más de un año y medio, cuando se iniciaba el segundo semestre del año 2019, tuvimos que explicar que íbamos a una coyuntura difícil y usamos ese término coyuntura que, como siempre digo, después tanto se tomó como parte del humor popular, porque hemos permanecido en esa coyuntura durante mucho tiempo y mucho más allá de la coyuntura, a partir de todas las señas que estaba dando el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por la administración Trump con relación a Cuba. Recuerden que ahí empezaron a recrudecer todo un grupo de medidas restrictivas de recrudecimiento del bloqueo, la persecución financiera, la persecución energética, con el objetivo de asfixiar la economía de nuestro país y que esa asfixia provocara ese anhelado deseo que tienen de que se provoque un estallido social en Cuba masivo que siempre las posibilidades para, con toda esa propaganda y todas esas construcciones ideológicas que ellos han hecho, convocar a las llamadas intervenciones humanitarias que terminan en intervenciones militares y en injerencias que aplastan los derechos, la soberanía, la independencia de todos los pueblos. Esa sucesión de medidas continuó, después vinieron las famosas 243 medidas que todos conocemos y por último, ya cuando en los últimos días de esa administración, se decide incluir a Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo, una lista totalmente espuria, una lista ilegítima y una lista unilateral, que asume los Estados Unidos sobre la gracia de que ellos se creen que son la potencia que domina el mundo, que son los emperadores de este mundo. Lamentablemente por la falta de dignidad que existe en un grupo de instituciones internacionales y también en una parte importante de algunos países, muchos se someten de golpe a todas estas medidas y a todas estas acciones. Hay que reconocer que otros no permiten que se les imponga, pero también se ven limitados por el alcance extraterritorial que tienen las mismas. Y eso acrecentó más todas estas limitaciones, todas estas restricciones, que sobre todo implicaron que al país no le entraran, se le cortaran de inmediato sus principales fuentes de ingreso de divisas. Estoy hablando del turismo, estoy hablando de los viajes de cubanos y americanos a nuestro país, de las remesas que tanto esperan familias cubanas de sus familiares de los Estados Unidos. Se hizo un plan tremendo de desacreditación de las brigadas médicas cubanas y por esa colaboración médica también, además de la colaboración solidaria que presta Cuba, por esa colaboración médica también se ingresaba una parte importante de divisas. Y todo esto fue provocando una situación de desabastecimiento en el país. Desabastecimiento de alimentos, desabastecimiento de medicamentos, desabastecimiento de materias primas e insumos para poder desarrollar nuestros procesos económicos y productivos que a la vez tributan a las exportaciones y a la vez tributan a los abastecimientos del pueblo. Por lo tanto, aquí están cortados dos importantes elementos. La capacidad de exportar y de recibir divisas para importar e invertir y la capacidad desde los procesos productivos de poder desarrollar todo un grupo de bienes y servicios para nuestra población. Limitaciones en el combustible, limitaciones en piezas de repuesto. Y todo esto ha provocado un grupo de insatisfacciones, ha acrecentado problemas acumulados que no hemos podido resolver y que venían desde el periodo especial. Y a todo esto se ha sumado una feroz campaña mediática de desacreditación como parte de la llamada guerra no convencional que trata, por una parte, de fracturar la unidad entre partido, gobierno, Estado y pueblo, que trata de poner al gobierno como insuficiente, incapaz de proporcionar bienestar al pueblo cubano y que pretenden arbolar que desde una posición del gobierno de los Estados Unidos muy preocupado por ese pueblo al que tienen bloqueado injustamente es por donde se puede aspirar a la esperanza, al desarrollo y al progreso de un país como el nuestro. Esas son consabidas recetas hipócritas, discursos de doble rasero que los conocemos muy bien en toda la historia de los Estados Unidos hacia Cuba. Conocemos cómo intervinieron en nuestro país, cómo se apropiaron de nuestra isla en el 1902 cómo mantuvieron una dominación de nuestra isla en la etapa de la pseudo-república y cómo esos intereses fueron golpeados por la Revolución Cubana en su triunfo. Y les ha molestado mucho durante 60 años el ejemplo de la Revolución Cubana y constantemente han estado arreciando, han aplicado un bloqueo injusto, criminal, cruel recrudecido ahora peor en condiciones de pandemia y ahí está la perversidad manifiesta, la maldad de todas esas intenciones bloqueo y acciones restrictivas que nunca han tomado contra ningún otro país ni contra los que ellos consideran sus principales enemigos. Por lo tanto ha sido una labor y una política de saña contra una pequeña isla que solo aspira a defender su independencia, su soberanía y construir con autodeterminación su sociedad de acuerdo a los principios que más de un 86% ha aprobado, ha apoyado en el ejercicio amplio y democrático que sostuvimos hace unos años para aprobar la actual constitución de la República de Cuba. Y en medio de esas condiciones viene la pandemia. Una pandemia que no ha afectado solo a Cuba, una pandemia que ha afectado a todo el mundo, ha afectado también a los Estados Unidos, ha afectado a los países ricos. Hay que decir que Estados Unidos, esos países ricos, no tuvieron toda la capacidad para enfrentar los efectos de esta pandemia en sus inicios. Y en muchos de esos países de primer mundo, con muchas más riquezas, colapsaron los sistemas de salud, colapsaron las salas de terapia intensiva. Los pobres fueron desfavorecidos porque no existen políticas públicas orientadas al pueblo para su salvación. Y tienen indicadores con relación al enfrentamiento a la pandemia que tienen peores resultados que los de Cuba, en muchos casos. Y a nosotros nos afectó esa pandemia. Y en medio de todas estas restricciones, con las reservas que ha creado el país, con lo poco que teníamos en el país, con lo poco que hemos podido adquirir en este año y medio tan duro, es que hemos enfrentado todos estos retos y todos estos desafíos. Y lo hemos hecho con valentía, lo hemos hecho con coraje, lo hemos hecho sin claudicar, y sobre todo lo hemos hecho compartiendo entre todos lo poco que tenemos. Y no solo lo hemos compartido con Cuba, lo hemos compartido también con el mundo. Porque ahí está el ejemplo de las brigadas internacionalistas en Ririf, del contingente de Ririf, que han ido a un grupo de lugares donde también fueron afectados brutalmente por la pandemia. Y así fuimos avanzando, fuimos controlando brotes y rebrotes, con una capacidad tremenda de sacrificio de nuestro pueblo, de nuestro científico, de nuestro personal de la salud, de casi todo el país involucrado en esto. Se han creado cinco candidatos vacunales. Ya uno de ellos es reconocido como vacuna, y es la primera vacuna latinoamericana. Ya Cuba está vacunando a su población, y esto es un proceso que toma tiempo, hay que producir las vacunas. Pero nosotros tenemos en estos momentos una de las razones de vacunación más altas del mundo. Y en pocas semanas hemos llegado a porcientos, por encima del veintitanto porciento, de vacunación de la población. Y ese proceso continúa. Ahora, en los últimos meses ha empezado a circular las cepas que son más agresivas, cepas que provocan más transmisión de la enfermedad. Y en medio de esa situación, entonces, empieza a aparecer un grupo de complicaciones. En primer lugar, los casos ocurren con una velocidad y con una acumulación que supera las capacidades que hemos podido crear para atender en instituciones estatales a estos casos. Por otra parte, hemos tenido que acudir a abrir capacidades en otros centros. Al abrir más centros, a los cuales también tenemos que darle una prioridad energética y tener estos problemas energéticos acumulados que nos han provocado apagones, la cantidad de circuitos que tenemos que proteger para que se atiendan los pacientes de COVID son más. Por lo tanto, la cantidad de circuitos que quedan con posibilidades de hacer apagones molestos, pero necesarios ahora porque tenemos que restablecer nuestras capacidades de generación eléctrica, al ser menos, entonces, realmente tienen una carga. Y eso se ha producido en estos días y ha provocado también irritación, incomprensión, preocupaciones y afectaciones a la población. Al tener más enfermos, hay más consumo de medicamentos y también nuestras reservas de medicamentos se van agotando. Las posibilidades de adquirirlas son muy difíciles. Y en medio de todo esto, seguimos con voluntades, seguimos pensando en todo, seguimos trabajando para todo. Ahora tenemos que ir a la experiencia del ingreso domiciliario ante la falta de capacidades de un grupo de provincias y hemos tenido entonces que convocar a las familias para que tengan una participación más directa, más responsable. Y uno no se cansa de admirar en medio de toda esta situación esa capacidad de resistencia creativa que tiene nuestro pueblo. y cómo con esa capacidad de resistencia creativa, con esos valores, si los acompañamos de responsabilidad, de unidad, de acción, nosotros en el menor tiempo posible con vacunación y con comportamientos responsables, cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias, el aislamiento social y el distanciamiento físico, saldremos más temprano que tarde de este pico pandémico que no es solo un caso cubano. Cuba lo que logró fue postergarlo en el tiempo con todo lo que hicimos. Y también en menos tiempo lo estaremos lo estaremos superando y así es como hemos estado en estos días moviéndonos por las provincias para ratificar y para puntualizar todas las estrategias de enfrentamiento a la misma. Entonces, de manera muy cobarde, muy sutil, muy oportunista, muy perversa, a partir de situaciones más complicadas que hemos tenido en provincias como Matanza, en provincias como Ciego de Ávila, estos que siempre han estado apoyando el bloqueo, los que se han servido como mercenarios y lacayos del imperio yanqui, empiezan ahora a aparecer con doctrinas de intervención humanitaria, de corredor humanitario que todos sabemos a dónde conducen, para fortalecer el criterio de que el gobierno cubano no es capaz de salir de esta situación como si ellos estuvieran tan interesados porque se resolvieran los problemas de salud de nuestro pueblo. Si quieren tener un gesto con Cuba, si quieren de verdad preocuparse por el pueblo, si quieren que se resuelvan los problemas de Cuba, abran el bloqueo y vamos a ver cómo tocamos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no tienen valor para abrir el bloqueo? ¿Qué fundamento leal, qué fundamento moral sostiene que un gobierno extranjero le pueda aplicar esa política a un país pequeño? en medio además de situaciones tan adversas. Eso no es genocidio, eso no es un crimen de lesa humanidad y los que se prestan a ello ¿a qué se están prestando? No se enalvolan criterios de que nosotros somos una dictadura, una dictadura que se procura por darle a toda su población salud, que trata de buscar bienestar para todos, que en medio de esta situación es capaz de tener programas y políticas públicas en función de todo, que está aspirando a vacunar a todos con una vacuna cubana porque sabíamos que nadie nos iba a vender vacunas, no teníamos dinero para ir al mercado internacional a comprar vacunas. ¿Qué dictadura más extraña? Ahora vociferan que somos asesinos, ¿dónde están los asesinados en Cuba? ¿Dónde están los desaparecidos en Cuba? ¿Por qué a los otros países que han sufrido estos eventos de picos pandémicos no fueron en la prensa atacados y a esos no se les puso como solución la intervención humanitaria? ¿Ni se les armaron estas campañas de descrédito que tratan de armar contra nosotros? Yo creo que la vida la historia los hechos demuestran que está detrás de todo esto que es asfixiarnos y acabar con la revolución y para eso están tratando de desalentar a nuestro pueblo de confundir a nuestro pueblo y cuando la gente está en situaciones severas como las que estamos viviendo entonces ocurren hechos como los que vimos hoy en San Antonio de los Baños en San Antonio de los Baños un grupo de personas se agrupó en uno de los parques más céntricos de la ciudad para protestar para reclamar ¿quiénes componían ese grupo? Lo componían personas de pueblo que tienen necesidades que están viviendo parte de estas carencias de estas dificultades lo hicieron también personas revolucionarias que pueden estar confundidas o que pueden no tener todos los argumentos o que también están expresando estas insatisfacciones pero esos dos grupos de personas lo hacían de una manera distinta y buscaban un argumento y buscaban una explicación y pedían una explicación y lo primero que te decían yo soy revolucionario yo apoyo a la revolución pero esto pero esto estaba encabezado por un núcleo de manipuladores que si se están prestando a los designios de esas campañas que salieron en las redes sociales la famosa SOS Matanza o SOS Cuba el llamado al cacerolazo que están haciendo hace varios días para que en varias ciudades de Cuba hubiera manifestaciones de este tipo y existieran disturbios sociales eso es muy criminal es muy cruel en medio de este momento donde tenemos que lograr que la gente estén en las casas que la gente estén recogidas que la gente estén protegiéndose y con la moral que da la revolución los revolucionarios de San Antonio de los Baños las autoridades de la provincia un grupo de compañeros de la dirección del país nos presentamos en San Antonio de los Baños esa masa de revolucionarios se enfrentó a los contrarrevolucionarios y hablamos con los revolucionarios incluso con algunos que pueden ser no revolucionarios pero que estaban pidiendo argumentaciones y después marchamos por el pueblo y recorrimos el pueblo para demostrar que en Cuba la calle son de los revolucionarios mientras eso está ocurriendo sabemos que hay otras ciudades del país o localidades porque realmente son grupos de personas en determinadas en determinadas calles en determinadas plazas donde se han concentrado movidas también por esos propósitos tan malsanos y estoy dando esta información para ratificar que en Cuba las calles son de los revolucionarios que el gobierno cubano el estado cubano encabezado por el partido tiene toda la voluntad política para discutir para argumentar para reconocer los problemas que tenemos pero para participar también con nuestro pueblo al cual le damos espacio en la solución de esos problemas pero reconociendo cuál es la verdadera causa o la causa fundamental de nuestros problemas sin dejarnos confundir los que están alentando a que haya manifestaciones en Cuba no quieren para Cuba un bien de salud recuérdense que sus principios su modelo es el modelo neoliberal es la privatización de los servicios de salud es la privatización de los servicios médicos es la privatización de la educación es que cada cual se salve como pueda que puedan acudir a la salud los que tengan dinero nosotros no vamos a entregar la soberanía ni la independencia del pueblo ni la libertad de esta nación y aquí también ratifico que habemos muchos revolucionarios en este país en este pueblo que estamos dispuestos a dar la vida y eso no es por consigna eso es por convicción tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución y estamos dispuestos a todo y estaremos en las calles combatiendo y sabemos que se están ostentando incidentes de este tipo sabemos que en estos momentos hay masas revolucionarias en las calles de La Habana también enfrentando elementos contra revolucionarios separamos a los revolucionarios que pueden estar confundidos separamos a los habitantes de Cuba que puedan tener determinadas preocupaciones pero no vamos a admitir que ningún contra revolucionario mercenario vendido al gobierno de los Estados Unidos vendido al imperio recibiendo dinero de las agencias dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo y habrá una respuesta revolucionaria y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país a todos los comunistas a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones hoy desde ahora y en todos estos días y enfrentarla con decisión con firmeza con valentía como dije en el informe en el discurso de clausura del Congreso del Partido a la revolución la defendemos ante todos los revolucionarios y en la primera fila los comunistas y con esa convicción vamos a las calles estamos ya en las calles y no vamos a permitir que nadie manipule nuestra situación y no vamos a permitir que nadie pueda defender un plan que no es un plan cubano que no es un plan para la nación cubana que no es bienestar para las cubanas y los cubanos y que es un plan anexionista y a eso es a lo que convocamos a los revolucionarios y a los comunistas este plan